Estimados vecinos, hago llegar a ustedes y todas sus familias un saludo de Navidad, un próspero año nuevo y realmente agradecerles el acompañamiento que he tenido de todos ustedes durante este año y esperar que el próximo año nos encuentre a todos juntos trabajando por nuestra querida Ciudad de Esperanza en los temas que ya tenemos comenzado y en los que vamos a desarrollar. Muchísimas gracias y felicidades para todos ustedes. La Navidad es renacer, es luz, es fe, es un nuevo comienzo que nos permite mirar dentro nuestro. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz, con mis deseos a tu alma. Es la vida, es crecer, aprender, compartir, valorar la vida, la nuestra y la de los que nos rodean. Dar paso a paso, inventar la receta para recorrer el camino de la vida con alegría. Reírse de uno mismo, descansar, pero también soñar. Tomar las precauciones para disfrutar. Soñar, sentir una fuerza interior que nos permite trascender. Reír, que sana y nos hace más felices. Juntos, familia Esperanza. Tener esperanza, compartir la esperanza entre todos. Un regalo para todos. Avivar el fuego y el amor que nos hace vibrar. La vida es una escalera, de vez en cuando mirar para atrás y agradecer, porque de todo se aprende. Pongamos otra cara en el árbol, pidamos paz, unión, amor, solidaridad. Entender, creer, que los que ya no están, siempre están. Da, pedí y agradecé un abrazo. Feliz Navidad, feliz Navidad. Aunque a veces nos cueste subir y bajar, confiar en nosotros. Siempre construir, ser positivos. Escribamos la mejor de las historias, la nuestra. Somos el alma del árbol, de la vida. Es la oportunidad de amar, perdonar, sanar, unir, de decidir, ser feliz, de encontrarnos. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad.